De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo, 10.471 personas encontraron un trabajo formal tras realizar las ferias del empleo, organizadas por la dependencia en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca. Sin embargo, aún existen 39.480 oaxaqueños sin empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El titular de la Secretaría del Trabajo, Daniel Juárez López, detalló que hasta la fecha se han realizado 46 ferias del empleo en el estado de Oaxaca, dirigidas a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Tras los resultados obtenidos en estas ferias, Oaxaca se logró posicionar en el tercer lugar a nivel nacional en empleabilidad, con una tasa de desocupación del 2.4%, solo por debajo de las entidades de Guerrero y Yucatán, detalló el funcionario estatal. Pese a estas cifras, en Oaxaca aún hace falta implementar políticas erradicar el desempleo y el trabajo informal, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, el 80% de la población trabaja en la informalidad.